Hola, espero que estéis bien y que disfrutéis de la guitarra del flamenco. En este vídeo quería enseñaros mi solo de minera, titulada Diamante, complaciendo así la petición de Arturo Jiménez Gavarri, al que saludo. Tenéis un vídeo sobre la minera en la lista de Aprende a componer, el número 18, donde se explican los acordes y demás. Podéis escuchar el solo en este canal y en mi página web, aunque lo vamos a ir haciendo ahora por partes. Ponemos la cejilla al 2 y empezamos. Vamos a ver esa introducción. Ahí vamos con el índice, en la primera cuerda. Otra vez. Aquí damos desde la sexta hasta la segunda. Luego ligamos sin pulsar en la tercera. Y finalmente volvemos a pulsar en la tercera. Cuarta. Tres cuerdas. Vale, vamos a por la primera falseta. Tres cuerdas. vamos a ver esa falseta que empieza aquí la segunda, cuarto traste tercera, sexto traste y este bajo hacemos un arpegio hacia abajo y esperamos un poco antes de dar en la primera cuerda y ahora los hacemos dobles en realidad la cejilla ahora mismo no es necesaria podríamos poner el dedo así ¿ha visto? hemos dado y este no lo hemos pulsado hemos dado solo con el dedo ¿vale? vamos a hacerlo de nuevo la segunda parte igual la segunda parte igual hemos frenado las cuerdas levantando un momento levantamos la cejilla aquí hemos parado después de darle al mi séptima hemos parado con el meñique aquí hemos dado otro legado sin pulsar repetimos en la quinta seguimos repitiendo en la quinta seguimos repitiendo en la quinta aquí hemos dado con el índice en la primera cuerda cuarta un cuarto la de arriba y ahora entraría el trémolo un cuarto la de arriba ¡Gracias! Bueno, vamos a ver el trémolo y ese remate Empezamos con un reggae Y tenemos que tener en cuenta Que podemos parar el trémolo después del bajo Y así podemos jugar mejor con él No siempre, a veces Según nos pida El trémolo podemos hacerlo Dando una sola pulsación en vez de cuatro En la primera cuerda Y así lo entendemos mejor Aquí hemos dado Dos notas Por una sola pulsación de bajo Ahí también que hemos dado dos Aquí hemos dado tres Al ligar son tres Una, dos, tres Claro, el trémolo sonaría lógicamente así Vamos a hacerlo despacio ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vendría el remate Que es como un La menor Fíjate Quinta y segunda ¿Has visto? Levantamos el dedo Otra vez la menor Otra vez la menor ¿Te acuerdas? ¿Sabes cuál es? Porque es como el re Séptima Pero poniendo el bajo arriba Y pulsamos hasta la segunda Y ahora vendría la falseta de arpegio ¿Alguna vez la menor Y ahora vendría la falseta de arpegio ¿Qué es? Quintana Se acuerda Muchas gracias Dejar 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 ¡Gracias! Esta falseta empieza con el arpegí aquí en la tercera ¿Has visto este acorde? ¿Tocamos un rey? Realmente se podría hacer así ¿Tocamos un rey? Realmente se podría hacer así ¿Tocamos? ¡Gracias! Y ahora vendría una faceta de punteo. ¡Gracias! Esta faceta empieza... Empezamos en la segunda... Segunda a primera... Otra vez... ¡Gracias! Y ahora vendría una faceta de arpegio con dos dedos. ¡Gracias! Vamos a ver cómo es esta faceta. Que la empezamos aquí como si fuera si séptima, sin poner este dedo. Y vamos a hacer el arpegio. ¿Vale? Fíjate que hemos dado esta sin pulsar. Ahora tenemos que subir el arpegio hasta la segunda y empezar en la segunda en vez de la primera. Ahora, al darle la tercera, bajamos otra vez el arpegio a primera y segunda. Ahora vamos a pulsar aquí y subimos este dedo también. Y se repite. ¡Gracias! Cuando damos aquí, levantamos el anular. Ya hemos levantado. Y ahora vendría el mismo remate de antes. Con la diferencia de que hemos ido al final. Entonces esta parte es igual. Y esta cambia al final. Bueno, espero que esto sea útil. Y agradeciendo vuestros comentarios y me gustan, me despido. ¡Hasta la próxima! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!